Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil de siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve El valor a mi vivir Música Y aún recuerdo esa rutina De gozar de gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Fuiste tú ese diván Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Que roba el valor a mi vivir Y vuelve Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo Vuelve, quiero estar contigo ¡Viva!